Buenas tardes, audiencia. Les quiero comentar que hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el señor Guillermo Moreno en esta entrevista. Guillermo, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre. Y quiero comentarle, Guillermo, que la idea central del día de hoy es hablar un poco sobre geopolítica y sobre el final de la entrevista, de ser posible, hablar un poco de política interna. Bueno, ok, cómo no. Tenemos 15, 20 minutos para desarrollar, así que usted gradúa el tiempo. La primera pregunta que le quiero realizar, Guillermo, es si usted considera que esta serie de conflictos que se están dando a nivel internacional, ¿tienen algún denominador en común o son hechos aislados e independientes entre sí? A ver, el Papa, desde que asumió, esto es el 2013, viene hablando de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Por lo tanto, el que manifestó que todos estos temas están articulados entre sí es su santidad, que obviamente tiene un nivel de información y de análisis superior al que podemos tener el común de los mortales. Y esto lo manifestó, ni bien inició su pontificado, y de alguna manera fue guiando su accionar a nivel internacional. Primero, impidió que el gobierno de Obama lanzara un bombardeo masivo sobre Siria, como lo había hecho Clinton sobre la vieja Yugoslavia, convocando a la humanidad a un rezo masivo. Y de ahí en adelante se involucró en todos los hechos de violencia, donde él tenía claro que son los lamentables actos de partera del nuevo orden internacional, y él tiene que minimizarlos. Es muy difícil que lo viejo muere y lo nuevo nazca sin hechos de violencia, la historia lo demuestra, estamos hablando en términos geopolíticos. Él se propuso en su pontificado minimizar las muertes, que es lo que le corresponde al guía espiritual de la humanidad. Y bueno, de alguna manera lo está consiguiendo, si no esto sería muchísimo más violento. Lo que sí es cierto es que están articulados por esto que estamos diciendo. Se está construyendo una nueva hegemonía a escala global, fundamentalmente un mundo que va a estar ordenado detrás de la Federación Rusa, detrás de Estados Unidos, y esperemos los pueblos que no tenemos voz a través de la voz de Francisco, y el viejo mundo de la globalización, que todavía no termina de morir, pero que obviamente se está terminando. Guillermo, usted que acaba de mencionar a la Federación Rusa, ¿quién es ideológicamente Vladimir Putin, el líder de Rusia? Bueno, me parece que sería muy pretencioso. Creo que es un... pensar que uno lo puede calificar de esa manera. Me parece que es un nacionalista con profundos valores religiosos, un hombre de la ortodoxia, de la iglesia ortodoxa rusa, bautizado, por cierto, y que me parece que está volviendo a poner a Rusia en el concierto de las naciones, en una alianza de orden uno que trazó con Trump, que va mucho más allá de una amistad personal, que es lo que quieren interpretar esto. Me parece que entre los dos terminaron con la globalización, especialmente Trump, ¿no? Entonces usted básicamente podríamos decir que considera que hay una puja a nivel internacional entre líderes globalistas y líderes nacionalistas. Claro, el viejo globalismo expresado en este caso por Macron y algún otro primer ministro, presidente de alguna potencia de esas características, entre las cuales está G.C.P. y este nuevo orden internacional, que va a tener el viejo ganador de la globalización, que era Estados Unidos, pero que era un régimen que ya no lo beneficiara, que estaba perdiendo su presencia manufacturera. Los dos grandes ganadores, y vienen debajo de Estados Unidos de la globalización, que eran Alemania y China, van a ser los nuevos perdedores, viejos ganadores, nuevos perdedores, de nuevo este orden, y la emergencia de la Federación Rusa como un actor sustantivo en el concierto de naciones, que se expresa también en el conflicto de Medio Oriente, esto está muy claro. Bien, perfecto. Le quería preguntar, Idermo, ¿qué objetivo está persiguiendo Rusia en esta intervención en Ucrania? Mire, es un tema de la reconstrucción de lo que ellos llaman la madre rusa, y un tema de defensa nacional sobre ciertas armas convencionales. Está claro que sobre las armas estratégicas, 100 kilómetros más, 100 kilómetros menos, no hace la diferencia. Pero en las guerras convencionales hace cierta diferencia. Definieron su línea de seguridad, y sobre eso avanzaron. La clase dirigente ucraniana, sobre todo el actual presidente, no entendió el lugar de Ucrania, y bueno, se queda con un país partido, permitiéndole a los rusos que recuperen la zona de la vieja metalmecánica que tuvieron en la Unión Soviética, y que los norteamericanos tengan por primera vez en la historia una base material, material, no militar, en Europa. Pero de acá a algunos años, esa Ucrania occidental, para llamarla de alguna manera, bajo el protectorado norteamericano o la forma jurídica que encuentren, va a ser una explosión de crecimiento, de eso no tenga duda. Bien, una pregunta que le quiero realizar también es sobre África. En el continente africano se están dando una serie de golpes de Estado, y parece ser que los países africanos se están alejando de la órbita europea. ¿Cómo le va a afectar esto a las economías europeas? Bueno, a la economía alemana ya le afectó el tema de la energía fósil. Por eso está en recesión, ya nadie habla de la locomotora alemana. En el caso de Francia, tiene cerca de 80 centrales nucleares, el tema del uranio es central. Por eso, donde se están dando los golpes, eran países vinculados a la vieja Francia, a la Francia imperial. Ahí tuvo también una participación la estructura paramilitar de esos que se denominó la organización Wagner, ¿no? Bueno, incluso hay sospechas si el avión fue vulnerado o no por algún misil francés, los franceses. Ahora salió hace poco que un viejo primer ministro italiano le había dicho a Gaddafi, no tome tal avión, que lo van a tratar de derribar los franceses. Es decir, el misil que dispararon le pegó a un avión de pasajeros que se cayó en el Mediterráneo. Los franceses son bravos en su política exterior, ¿eh? Prince Prince es una extensión del servicio exterior francés. Nuestras empresas acá, más de una, pero sobre todo una de tecnología, que compitió con los franceses en Australia, puede dar cuenta de eso, ¿no? Como aparecían, Chris Prince, trabajando en los países donde tu empresa tiene la base, generando hechos ecológicos para que te retirara de la licitación. Durante la época de Menem eso fue bien contundente, llevaron inodoros al Congreso, hicieron un montón de cosas, ¿eh? Bueno, los franceses son bravos, así como uno, igualdad, libertad y no sé cuántas cosas más, fraternidad, la verdad que su experiencia en el mundo internacional lejos está de ahí. Digamos que los franceses son típicos, a diferencia de los norteamericanos, de poner los huevos en un lado y el grito en otro. Una última pregunta, antes de pasar un poco a lo que es la política interna. ¿Qué situación ve en Medio Oriente, sobre todo con el fortalecimiento del antiguo imperio persa a actual Irán? Mire, está claro que estamos asistiendo a... Se había penetrado la Federación Rusa en Medio Oriente con mucha presencia a través de Siria, cuando permitió que el ISIS no se ha apoderado de ese país. El que lo impidió fue una alianza turca-rusa, donde fundamentalmente fueron los rusos. Y también algo de los iraníes, algo de los iraníes. Eso terminó con el ISIS. Y ahora, la provisión de armamento iraní, los drones, a Rusia, que en realidad es una permuta por armamento también y protección, cambia el equilibrio estratégico en Medio Oriente. Porque Persia, oigan, vuelve a ser Occidente, como lo es también Arabia Saudita y como naturalmente lo es Israel. Con lo cual, lo que cambió cualitativamente hace diez días es el tipo de armamento y de operaciones de inteligencia en términos de información de inteligencia que tuvo la guerrilla que se introduzco en el territorio israelí y que desencadenó este proceso. Obviamente la información pesa. Me parece que Netanyahu, algo de esto se veía venir, no lo de Hamas, sino lo que estaba pasando en Medio Oriente y de ahí sus insistentes viajes a Moscú. Por el otro lado, la socialdemocracia israelí, como en general la socialdemocracia en el mundo, no entiende lo que pasa. No entiende. Y generó un debilitamiento de la cohesión interna que también fue aprovechada. Conclusión, me parece que esto se va a resolver en sintonía también en la misma dirección que el conflicto ucraniano. Tienen ese lugar de articulación, de contradicciones secundarias en la alianza de orden uno entre los Estados Unidos y Rusia, que van a esperar el desenlace de las elecciones norteamericanas. Si ahí vemos la irrupción de Trump, esto se va a terminar muy rápido. Obviamente, el Estado de Israel es una realidad en el mundo, es aceptado por todo Occidente, y eso no está en discusión. De la misma manera que se va a aceptar un Estado palestino, con todos los sabores y sabores que genere su creación. Pero así ya vamos, como vamos a una Ucrania que va a estar partida, y a una Taiwán que va a ser defendida por Occidente. De esto no hay ninguna duda. Hay una presencia de Corea del Norte, porque también está prestando su comercialización de armamento a la Federación Rusa, y la contracara de eso también va a ser el acceder a ciertas tecnologías que los rusos dominan y los coreanos del norte no. sobre todo en lo que tiene que ver de misiles dirigidos, que para eso necesitas posiciones satelitales, microprocesadores, y que los rusos los tienen, no los tienen masivamente, pero sí los tienen y los desarrollan entre comisas artesanalmente, y esa de ahí viene su potencia misilística. De ahí el respeto también de los norteamericanos hacia los rusos en términos militares. Por eso la alianza. Los dos tienen energía fósil y los dos son capaces de destruir el mundo. Por lo tanto están dadas las condiciones objetivas para que sean aliados. Se amen o no se amen en política, esto del amor no existe. Perfecto, Guillermo. Y ahora antes de hablar netamente de lo que van a ser las cuestiones electorales, me gustaría hacerle una pregunta que es un poco un mix de temas internacionales y de temas internos. ¿Qué es sobre el ingreso argentino a los BRICS? ¿Qué postura tiene al respecto? Bueno, mire, en los BRICS hay dos países que son del Cosmoguel, India y Sudáfrica. Nosotros lo que necesitamos es una inserción internacional que nos permita recuperar Malvinas. No creo que con los socios de los ingleses recuperemos Malvinas. Me parece que hay un error de lectura muy grueso de parte de este gobierno. Este gobierno en realidad erró tanto en las políticas domésticas como en la inserción internacional. Así que finalmente el presidente ahora está en uno de los países que es perdedor del mundo que acabo de describir. Así que bueno, me parece que no es por ahí donde la Argentina resuelve su situación y su espacio regional. No contemos a Brasil, porque con Brasil es otra alianza que hay que hacer sobre el Atlántico Sur. Y el Atlántico Sur lo tienen los ingleses. Así que me parece que por primera vez podemos tener una mirada común sobre el Atlántico Sur en tanto y en cuanto los franceses quieren penetrar en el Amazonas. Pero no es a través de los BRICS, de ninguna manera. Donde hay dos países del Cosmoguel, ¿no? Es que no se van a ir. Ni India ni Sudáfrica se van a ir del Cosmoguel. Le quiero consultar de cara a las elecciones, ¿qué resultado ve más probable? Y si podría diferenciar a alguno de los tres candidatos con más chance, Milley y Massa Bullrich. Parece que el que más chance tiene es Milley. Las políticas son muy sinerares, nadie habla de reindustrializar. Las de Milley son muy atrevidas alindando con la imposibilidad de aplicación. Obviamente, el fracaso reciente de Cambiemos y el fracaso presente de Alberto y Cristina permitieron la emergencia de Milley. Pero las políticas económicas ninguno se plantea reindustrializar a la Argentina. Así que me parece que ese es el punto común. Naturalmente, Milley tiene toda la chance de ser el nuevo presidente y todas las chances también de ser un gobierno extremadamente... Utilizando el adjetivo que no genere demasiadas repieces, un gobierno breve. Bien, le quiero preguntar si pierde el oficialismo este 22 de octubre, en primera vuelta, o si pierde en el ballotage. ¿Cómo va a ser la transición hasta el 10 de diciembre que asume el nuevo gobierno y cómo le va a afectar en el bolsillo a la gente? Bueno, todo depende de la calidad de la derrota del oficialismo que usted está planteando. Salvo con un gobierno peronista, que no lo va a ver en el cortísimo plazo, el pueblo siempre va a ser perdedor. Siempre. Y siendo justamente hoy el día de la lealtad peronista, le quiero preguntar sobre cómo se reestructura el peronismo de cara al futuro. Bueno, hay que organizarse. Hay que volver a organizar el movimiento. Esto es imprescindible. En los últimos años hay una estructura partidocrática del peronismo, con el partido justicialista teniendo hegemonía sobre el resto de las ramas del movimiento. Y hay que organizar el movimiento como su nombre lo indica. Quizá con alguna nueva rama que es la de los movimientos sociales, porque es una realidad que hoy existe y que antes no. La de técnico y profesionales, si usted me pregunta y mi deseo, yo creo que son las cuatro ramas típicas del peronismo. La femenina, la juvenil, la sindical, la política y ahora me parece la de los movimientos sociales, los técnicos profesionales. En fin, las cinco o seis ramas en las cuales solemos organizar el movimiento. Pero la estructura organizacional tiene que ser el movimiento, no el partido. Partido de la herramienta electoral. Perfecto. ¿Usted cree que este gobierno, siendo Cristina, incluso ella una de las figuras más importantes de la política nacional, ha abandonado realmente las posturas peronistas tradicionales? Bueno, el árbol se conoce por su fruto. Este ha sido un gobierno que fracasó porque tuvo ideas socialdemócratas. No lo digo ahora, lo dije cuando Cristina eligió a Alberto Fernández, que iba a fracasar y fracasó. Fracasó. Perfecto. Para ir redondeando la entrevista, le hago una última pregunta. ¿Cómo se ve usted en su carrera política de cara al futuro? No, nosotros somos militantes de la causa, hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando el peronismo lo querían transformar en socialdemócrata, no se olvide que Alberto Fernández hizo un reportaje con un colega suyo, Pontevecchia, y le dijo, no, mi deseo es que el partido justicialista en representación del peronismo se afile a la internacional socialdemócrata. Nosotros somos socialdemócratas, bueno, nosotros no somos socialdemócratas, no somos postmodernos. Somos hombres y mujeres de principios y valores, así que de ninguna manera podemos ser postmodernos. Así que, esa misión está cumplida. Hoy todo el mundo habla del peronismo. Ellos querían terminar con el peronismo y no pudieron. Hablaban del tercer movimiento histórico, ahora nadie habla más del tercer movimiento histórico. Hablaban de unidad ciudadana, de esto, todo eso. Bueno, nadie habla más de eso. Bueno, muy bien. En ese aspecto, misión cumplida. Ahora hay que reorganizar el movimiento y uno es un militante más.